Hoy vamos a ver qué tan celoso es Carecantinas Junto a su novia Hasly le hemos preparado una prueba de paciencia y amor Hoy habrán flores, peluches y regalos El único problema es que no son de él Yo quedo loca ¿Cuál era la broma? Ya yo expliqué ahora mismo entonces Hasly Hasly va a estar en la habitación de al lado Se supone que tú estás en un campamento musical Para asegurarte que tu álbum nuevo quede bien Exactamente Carecantinas, ya ustedes lo hablaron, ¿verdad? Que tú ibas a estar aquí, ibas a estar sola en un Airbnb Exactamente, entonces la idea es Yo decirle que los productores y esos Ellos llegaron y que salieron Y que yo quería, o sea, invitarlo para que él me acompañara Pero que él se tenía que ir, que él no se puede quedar conmigo Que yo me tengo que quedar sola Entonces ella pidiendo que se quede quedar sola Llega este peluchito con estas flores Es que tú eres lindo, mi amor Hay un hombre ahí adentro, respétalo No me tiras que dejes de ser hombre Yo tengo el ligero presentimiento que cuando estoy en BSEO se se ve plota de la risa No, entonces tú cuando él llegue tienes que agradecerle Como en todas las bromas le vamos a mostrar cómo lo estamos grabando Vamos a estar todo el tiempo reaccionando Aquí tenemos una pantalla en vivo de lo que está pasando en la habitación de al lado Ven para acá, para enseñarte la habitación de al lado Esta es la habitación del lado donde pasará todo Se supone que ella está preparada para grabar su álbum Aquí tenemos monitores Tenemos todo, incluso ¿Dónde tuvo la cámara? No lo sé, tú dime No la puedes ver porque solo se ve el lente Si te fijas es imposible que él mire para allá Y mira aquí, mira aquí ¿Dónde está la cámara? Tiene que bajarte, tiene que bajarte Porque se va a ver desde abajo Ella lo va a acostar en esta cama a discutir Hay que distraerlo lo más que se pueda Que él no mire para las cámaras Además, si por ejemplo Que pasen muchas bromas Si yo miro para allá Yo lo último que voy a ver es el lente La gente no entiende cómo se hace la broma Y por aquí También tenemos como un celular como ahí como cargando No parece nada Y es el celular del productor Que supuestamente vino aquí Y se le quedó ¿El qué se le quedó? Se le quedaron unos cables para los monitores Y también las flores ¿Y tú vas a grabar ahí qué canción fulana? ¿Te crees muy gracioso? Tienes que tener algo en mente Tienes que tener algo en mente Tienes que decir Yo voy a grabar fulana en Remix Tienes que tenerlo ¿Por dónde va él? Tenemos su location Obviamente Ella le pidió location en vivo Como buena cuernera Para saber cuándo se va a ir el otro Le dijo cuernera Hoy tú eres una cuernera Hoy tú eres una cuernera Hoy tú eres una cuernera Mira, no diga eso Cuernera ¿Por dónde va el hombre? Ah, bueno Mira Está bien cerca Él está bien cerca ¿Tú sabes todo lo que te pones que hay? No Él está en la Churchill Y va a coger por la Nacaona O sea que está muy cerca Él debe estar menos de 10 minutos Me encanta Me fascinan estos videos así como que ¿Y por qué no me ponen a mí como de Como que Si él siente que te pega cuernos Como que yo pego cuernos contigo Me voy a hacer cuernos Mejor vamos con la idea de Dylane ¿Está llegando? Ok Ya vete para la habitación Donde tú vas a estar Escúchame ¿Por qué aplicación Él no hay forma de que te lea? Él te lee Whatsapp Seguro Instagram Por iMessage Por iMessage Ok Quita la notificación iMessage Y por ahí tú vas a hablar Solo con Dylane Ábrelo cuando él no esté leyendo Ok Ok Ponle como cuernera buena Tú le tienes que poner Tu clave Y la verdad Hoy tú eres una cuernera Face ID clave Y de todo A Instagram A Whatsapp ¿Y tú crees que me va a dar tiempo De hacer todo eso Ahora él llegando Porque ustedes no me habían dicho eso Antes Ustedes son el final Pero voy haciéndolo ahora Porque eso está chulo Joder y te agarren eso Una pregunta ¿Él alguna vez le ha puesto clave A alguna aplicación? ¿Él? Sí Él tiene su clave Lamento informarle Que también está compartiendo Con otra gente ¿Cómo tú me la ponés de que contrasteña? Y el cuerno se la agarra a ella Y él no está en broma Si eso pasa y bobo Ustedes están pasados Ya empezamos Ya cruza Dale Cámaras preparadas Serena de aquel lado Cámaras preparadas Sí Llego, llego Entren, entren, entre Llega Llego, llego, llego Señores Escúcheme Se oye absolutamente Se oye absolutamente Todo Carlos yo estoy nervioso Porque ese muchacho Este coge pica rápido Yo sé Ojalá no dure 10 minutos Los videos de cuernos A toditos me invitan Ay, no hicimos el tuyo Y de paul ¿Qué? ¿Qué no hicimos pareja? Creo que una falta de respeto Eso hacia mí ¡Eres un monstruo! Ay, mi resumido, papadio Ay, papadio Bueno, manito Eh, la puertica La foto que yo te mandé Por esa puerta Tú dices que tú Vienes para donde es Huxley Y ahí te van a dar El número de habitación En la número 2 Son los videos Que más nerviosos me ponen Porque uno no sabe Lo que va a pasar Entonces yo necesito Hacer un contenido diario Porque te imaginas De que salga mal Una broma Eso es un día Que yo no puedo subir videos Para ustedes Y te empiecen ¡Cállate, chállate, chállate, chállate! Como que soy yo Así, mi amor Uno se mata Para hacer un contenido A ustedes Amor, y yo Oye Pelzora Pelzora ¿Y qué te hace? Ella, ahorita le digo Dónde era la vaina Pero ahora ya estaba Como esperando que llegue Porque parece que no sabe Dónde es Ya, mi amor Yo estaba perdido En el bosque Es que tú no venías Pa' con nadie Es que no hagas boya No, que no te muevas El tabir ¿Cómo que la van a ver? La grabación más calmada De este canal De la historia Es porque estamos justo al lado Ahí cruzó Ahí cruzó Ahí cruzó Pasó, pasó, pasó Ya me supo Ok, arranco estos señores Siéntate allá allí Corre Muchachos Qué susto me diste Entró, 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 entró Pero tú le diste esa puerta ¿Dónde están los muchachos? Oye, dije ¿Dónde están los muchachos? De una vez pregunto Ellos salieron Porque ya fue Me estaban diciendo Dije Dale para arriba Aquí están ahí arriba ¿Quiénes? ¿Los muchachos? Cristian y esa gente Lo que pasa es Que a ellos les faltó un cable Fueron a buscarlo ¿Y por qué? ¿Cuál es el roteo? Que tengo media hora Tratando de venir Y tú me dices ¿Qué, qué, qué? Espérate, qué, espérate ¿Por qué? ¿Cómo así? Ella se oye nerviosa Él está haciendo una pregunta ¿Por qué, mami? Ay, me voy a dar un punto de aquí Venga ¿Y tú no pudiste Buscar una buena más grande Porque te pones un motel aquí? ¿Pero cómo así? Esto pones un motel aquí No, porque nada más Vamos a estar Está Cristian el productor Y Cristian en el video Como entrenador más, mi amor ¡MUAH! 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 Dame un poquito a renaz ¿Y qué? Y vos con te arriba Y tú 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 con te arriba ¿Y eso tú tienes ahí? Una bolita más Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Una bolita Ven, damos un poquito Esa bolita rara Sí, mami Está rara Porque nosotros sí Dime, dime Déjame ver Ay, ay Ahora está ella Dígue que está celosa ella, oye Vamos a ver Dame un beso, dame un beso bien Creo que Ay, yo Espérate ¿Y qué hacemos si? ¿Y qué hacemos si? Lo subimos a Patreon Abremos el Yo no te dije que vamos con cable ¿Pero y vas a andar a armar algo? ¿Dónde vamos con cable aquí? Realmente yo no sé Para dónde cogieron Pero ya no me responden ¿Y dónde están los equipos? ¿Tú no ves? Ahí está el micrófono Y toda la vaina Escríbele No dejes que vean No dejes que vean ¿Y eso es de computadora? Eso es de Christian, mi amor Está abriendo la computadora Quejáralo Que no chequee tanto Tú sí pones mano Bueno, yo pues ¿Y eso también es de Christian? ¿Y yo qué sé La tía más chiquita? ¿Eh? Esa no es mía, esa no es mía, mi amor Esa la trajeron ellos Todo eso de ellos Mira el micrófono y de todo Eso, eso No reviso la silla No reviso la silla Bien, 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 bien Pero el loco vino re El tatío ¿Y cómo es la vaina? Ah, y otra cosa ¿Qué? ¿Tú tienes problema Quedarte aquí? ¿Para qué tú me llamaste Para acá entonces? ¿Y esa pregunta? Lo que pasa es que Como yo vine en ahorita O sea, para la noche Yo creo que tú no te vas a poder Quedar aquí Porque yo quiero Concentrarme vaina Para grabar La decepción La traición, amigo O sea, yo estoy desconcentro ¿Eh? Fuera diferencia No es que tú me desconcentras, mi amor Pero para yo enfocarme en trabajo y vaina Pero ellos no gustan mal Te vas a cumplir Porque la otra vez Yo no contiendo No, porque yo tengo Yo estoy sola de hace rato Porque ellos vinieron Entonces yo no me quería quedar sola Por eso fue que te dije que viniera Sí, pero yo estoy O sea, yo estoy trabajando en mi casa Yo vine para acá Pero tú crees que yo me voy a ir Entonces Yo no sé cuándo ellos lleguen El tachivo El tachivo ya No entiendo cuál es la justificación Que tú me estás dando Mira, son las cuatro Ajá Yo no sé a qué ellos vienen Porque yo no sé Para dónde ellos salieron A buscar ese cable Escribole y preguntarle entonces Porque yo no voy a esperar Entonces que yo llegue A un país medio de aquí Pues cuál es el misterio Yo en verdad quiero mandar A las flores de una vez ¿Tú se la quieres mandar ahora? Espera Él no va a esperar Dijo ¿Qué no va a esperar? Pállice, palice Tengo Te he acostumbrado acá Cada vez que tú trabajas Con la música Yo estoy presente aquí ahora Hoy, justamente hoy Tengo que irme ¿Para qué me llamaste entonces? Empezó el pique ya Ya empezó el pique ¿Para qué tú me llamaste? ¿Para qué? ¿Por qué no quería estar sola ahora aquí? Bueno, llámalo O pregúntale ¿Dónde ellos están? Llámalo Prende la guagua matona Prendela Vamos a ponerle picante Vamos a mandarle las flores Vamos a mandarle las flores ¿De dónde son esas flores? De bouquet de amor Te la manden así Con el osito Con el osito ¿Te gustan mucho los ositos? Ay, está súper cute Va a mandarle Veo Va a dañar la vaina Va a dañar Él está muy Ay Está muy re Él está muy Óyeme Si le quita la ropa No Mándale, mándale la flores Vamos a ver cómo se le cae Se le cae la cara de felicidad Mándale las flores Mándale las flores Tú estás rara ¿Qué? ¿Yo estoy rara? Vamos, garcía Yo te voy a topar Tú estás con una vaina ¿Cómo qué? ¿Cómo así? como yo soy yo estoy bien pero de verdad real y esa que me hace una espinilla y ahora es raro una espinilla al lado del labio eso no parece una espinilla vente a ver el espejo sí 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 va a llegar los flores y estoy muy nervioso y él iba a besar y va a besar y esto ojalá ya le agradezco a esa con la gracia baby gracias baby gracias y no fue de tu que me lo mandaste ven entra para que le digas tu que me lo mando ven entra y dile quien se la mando acuérdense que se oigan allá burburen y no fue de tu bebé que me mandaste estas flores incluso tú eres el que sabe que me gusta el labio de esto ven sal ay 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 gracias no saco de los ojos vayas amigo pero de mí discústame ah viene el bobo mira quien es él y la verdad no fue de tu sí fui yo sí fui yo hay bobo en la casa tú crees que él se mete a los pirulines por él eso fue un momento oscuro de mi vida mira 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 a no se note en cámara pero estoy el saco de nervioso él está leyendo su carta respirando señores a mí me tocó esto una vez y esto es fuerte la relación dios mío y esto di que es tuyo que soy tuyo porque te hice para asli sí pues yo no sé quien mando eso tuyo mi amor no es mío no yo no sé quien mando eso dile que no interactúe tanto con la mesa y todo eso tú no viste que yo pensé que habías sido tú que no interactúe tanto ella no puede estar mirando para allá porque incluso quien es que sabe que a mí me gusta la florencia color y el mural no yo estoy diciendo yo a ti quien es que sabe eso bueno yo no tengo idea porque mira incluso lo que dice aquí oye lo que dice aquí para asli la primera sorpresa del día mi amor nos vemos en la noche te mereces esto y más eh quien es eh te mereces esto y más eh estiven no osea tu deberías saber tu quien es eh pero dime aquí ya oye si un hombre agarra el celular es para no decirle otra vaina a ella ya el le dijo una palabrita que motiva llegó muy feliz llegó míralo ahora aquí ya oye para confirmar algo a quien estará llamando ese loco al productor aquí es tu llama muchachos pero es que suelta a Cristian Cristian que lo que es a Cristian a Cristian a que hora tu llega como que como así como que como así tu no estás aquí en la capital no le digo ay le dijo que no iba a bajar ahorita con el cable ay dios mio que ella se riéndose tu sabes que a mi no me importa mucho que me hable mentira pero a mi lo que más me quilla es que me vea la cara de s***** eso es lo que me quilla pero como así la cara de s***** entonces tu me vienes y me explicas una m***** llamo yo lo que si se yo lo que si se yo lo que si se es que yo no tengo idea ya esta alzando la voz ya esta alzando la voz ya esta alzando la voz y yo no se espérate no oye que tu no tienes idea quien va a saber justamente hoy que tu no vives aquí en un hotel es verdad el tiene toda la razón eh quien va a saber que tu va a atacar quien sabe que las flores rosadas moradas rosadas es a ti que te gustan no las rompas eh porque tu las rompas pero dime tu quien te mando eso porque tu no debes saber yo no se porque como voy a saber yo porque yo no tengo idea me siento en una novela en vida real eso no importa que tu vas a hacer que tu vas a hacer que tu vas a hacer Steven esta en la flor la esta poniendo en el en la basura ay y que tu pretende votada vamos a votarla porque tu no sabes quién es si no es pasa la funda abre la funda mi amor suelta las flores por ahí que no hay necesidad de romperla pues toma la funda lo que tu quieras eh toma la funda lo que tu quieras toma la funda no 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 le manda eso ya disfruta tus flores donde esta mi celular cara cantina me gusta ahora porque yo pensé que era mamita pero un hombre mira voy a votar a flor me voy a ir para donde te vas hermano le voy a decir una mano a usted porque a mi no me gusta que me vea la cara de tu que yo no soy de tu ahí esta ahí esta yo me tengo que ir me voy a ir ahora ya yo te vi lo que sea yo me voy por mi casa entonces tu presupuesto lo que tienes que resolver y punto tu le subiste el volumen a los micrófonos fue porque el se llevo oseando se esta voceando que es diferente tiene taquillado y pico gracias a dios no quiso sentarse en la otra silla mira que la candela se esta quedando calvo ven aca ven paca por favor ven paca siéntate y vamos a hablar que tu quieres hablar conmigo siéntate aqui mi amor ven siéntate y cálmate porque que claro que tu quieres hablar conmigo dale habla 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 me esta mareando demasiado yo te dije a ti que yo ni siquiera sabe quien son esas flores tu llámate a Cristian tu llámate a Cristian y tu ni siquiera lo dejaste hablar ni nada tu no mereciste una pregunta claro porque ya yo me di cuenta que este es la romana a que nota y tu me dijiste que yo había llegado aquí que dejaron los aquí yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta tu hablaste con el productor pero espérate porque ella le dijo Cristian si la vaina dice eh pa marearlo no tu me vas a hablar de Cristian y Cristian los dos Cristian puede ser déjame yo hablar con el si fue que a él le pasó algo si fue que a él le pasó algo si fue que a él le pasó algo yo fui muy específico yo le dije a que hora tu llegas él ni siquiera está aquí él ni siquiera está aquí dime tú entonces explícame porque porque yo mira primero para venir para acá fue una osadía ajá que osadía que es que osadía claro porque yo iba a bajar a hoy pico y después me lo cambiaste y dije porque tu no tienes rato aquí que tu estabas haciendo aquí que tu estabas haciendo aquí que yo tenía rato aquí claro yo llegué hace un rato si ajá ajá juela tu café claro juela tu café claro compay espérate que me están llamando yo no sé y por qué no puedes hablar aquí ay 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 se tranco en el baño para hablar eso no lo dejé y que grande cuando tú termines de hablar porque si yo no puedo escuchar cuando te llaman para dios mío es que tú mentiras mira 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 lo que me pone Cristian era mío y eso y tú te ríes se va a ser loco se va a ser loco Cristian Cristian se va a ser loco y oye te lo voy a hacer claro porque yo no soy de rodeo ni de vaina tú y yo estamos a una vainita así de con tu historia oye que tú y yo estamos así de con tu historia parece que tienen problemas ellos porque yo yo no aguanto a mí a mí lo que yo no tiene ni siquiera que me hablen mentira es que me vean la cara de tu p*** yo he hecho 500 veces esa vaina yo no sé ningún m*** de tu p*** tú me vas a decir que te mando esas flores tú me vas a decir que te mando esas flores que yo no sé quién me manda esas flores con quién con quién hablo yo dije que con un inicial de E y justamente donde tú rentaste esto te la mandaron a ti un día que tú cogiste para E yo no sé yo no sé realmente yo no sé no entiendo ¿dónde está la tarjeta eso? no sólo está la tarjeta búscala ella tiene que seguir las reglas tiene que coger la llamada porque entonces seguir las reglas porque hay que pasar por el paso de plan B ahora ¿cuál es el plan B? llamara la llamada recibiste para que empiece otra pelea vamos vuelve llamara yo no sé quién es él yo no tengo idea de esa vaina pues está bien si tú no sabes si tú no sabes quién es está bien ya soltamos el tema de las flores y ya vamos a hacernos locos porque tú eres loco y yo soy loco también vamos a mandar las flores y ya normal pero tú la rompiste la flor y de ti claro que la rompiste porque a ti que te importa cómo se van las flores cuál es la importancia que tú estás dando las flores si tú no sabes quién te las manda yo no tengo ninguna pues entonces la están llamando a otra vez no no te desesperes que yo no tiene siquiera te voy a preguntar quién te está llamando y tiene rato que no coge la llamada y no la coge yo no te voy a preguntar mira mira ella no porque ella no habla ella tiene que hablar oye quédate ahí dígame recibiste mi amor no puedo hablar ahora si yo pero dime recibiste no puedo hablar no puedo hablar sí 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 está bien mi amor no me morito en speaker en speaker es para que dé más pum es que bueno bueno él suele le parece llamar en speaker porque ya me algo más que tenga que decir no como puedo oír entonces y para que usted va ahí a ti que te importa para que yo me voy a ir a ti que te importa para que yo me voy a ir coge ahí es un hombre con valor y decisión yo no tengo nada que hablar contigo realmente yo no tengo nada que hablar contigo yo no tengo nada que hablar contigo ni uno más yo me quiero ir de aquí me quiero ir de aquí ¿pero por qué? ¿cómo que por qué? por nada porque me da la m*** de no estar contigo aquí tu presencia me molesta realmente por eso por eso normal tu presencia ahora mismo me está molestando y no me siento como botando aquí tu presencia me molesta la mía no le molesta yo creo lo intento no me dañe la broma por favor tú estás como 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 tan obvio y tú te estás haciendo como la tan idiota real es que yo me puedo parar cualquier cosa de ti y menos vayan así real eso es para que tú veas como cuando uno ama uno se ciega cuando uno ama uno se ciega pero comprele gente con aumento para que vea uno cuadrado y uno circular la gente no ama tanto que se compre que entre para el baño y deje el celular arriba de la cama a ver si él se los revisa oye ahora con lo que va a salir claro que sí uno se ciega por completo y no ve realmente la cara de la gente ahora mismo yo te estoy viendo con con unos ojos totalmente diferentes a lo que siempre te he visto ¿qué fue? tú escuchaste él dijo que ahora mismo él la está viendo a ella con unos ojos totalmente diferentes a lo que siempre la ha visto y te lo dije te lo dije cubra tu café claro cubra tu café claro que boba de nuevo que conste eso es un macho a él se les fue el mmex al principio del pique pero mira y todavía estoy aquí sentado loco por irme pero él está aguantando y estoy esperando que tú me des una justificación válida de parte de manera que te estoy viendo tomando un cuento de las flores y no hemos podido responder yo lo que te dije de las flores metimos uno con Cristian y de todo lo que te dije de las flores es que yo no tengo idea de quién mandó eso ok olvidaste de las flores porque tú puedes tener mirador olvidaste de eso y yo no sé qué lo que dice Cristian porque él vino aquí ok qué bien está bien está bien no pasa nada ahora ten en cuenta que yo salgo por esa puerta y tú y yo no nos vamos a mover la cara más nunca oye los ahí si yo salgo por esa puerta no nos vamos a mover más nunca tenlo en cuenta porque tú sabes como yo soy ay yo salgo por esa puerta y tú no nos vamos a ver la cara más nunca así que míramelo bien la cara míramelo bien qué sexy le gusta over thinking no qué over thinking yo estoy en Caracantina ah pero él fue él que hablaba y lo que te sabe es que darte callado y te paras y te llaman y que no puedes poder llamar ahora diablos Ashley qué descarada tú eres de verdad pero es que tú es que tú eres loco le dijo descarada descarada tengo que admitir que descarada está mejor que MMG no ah no porque en estas situaciones quien se da cuenta es un loco pásame por loco que yo prefiero ser loco yo prefiero ser loco para que tenga una idea yo prefiero ser loco yo prefiero montar triciculo ya no tenemos una hermana que hablar me puedo ir no te vas a ir así ok pero usted no le importa como yo me vaya usted no le importa pero y como hace usted y yo no estamos casados porque usted está diciendo que no me voy a hacer ah pues tú y yo no somos novios no somos novios no somos novios tú y yo terminamos ahora mismo para que tenga unidad yo estoy mirando contigo Carlos le digo que terminaron terminaron Carlos terminaste otra relación pero no florece no no por eso y por las cosas mas que quizás ahora mismo que no te des cuenta bien hazte la loca así me meto como yo soy loco hazte la loca y ya mas o sea que hay mas cosas y ya no hay problema nada que más ustedes ok que más ustedes creen que haya empiecen a adivinar lo vamos a preguntar al final del video para mi el tas alto de que hazte le tire y por eso es que te miras con ella y tu lo que pasa es que hazte es muy linda yo me imagino que ella le escriben mucha gente yo creo y entiendo que hazte le da psicote yo mejor ni voy a opinar porque este 30 y este yo no se cuelta peor de que pego y psicote y esa cara no tuya que fácil se te cambió el ser blanco que fácil se te hace la cosa demasiado fácil para donde vas Hasly me quiero ir de aqui por favor ábreme paso que no quiero alterarme déjame la puerta abierta que yo voy de aquí y que va a pasar si tu te altera que va a pasar no déjame evita evita de llevarlo por que no lo evitas Hasly me quiero ir de aqui asi que cuando yo coja mi mochila yo con lo que tu me deje salir no señor no te me deje salir esta vaina con esta vaina en verdad se le puso en la puerta atención chicas si ustedes ven a su hombre enojado que se quiere ir y deje ello ir no quien dijo el no se gobierna bueno los hombres ustedes ven a su mujer enojada no la dejen ir exacto al revés exacto exacto por favor necesito irme de ti pero que me van a descargar que lo tienes que hacer porque tu me habia dicho que no tenia nada incluso tu te ibas a decir que a quedar aqui entonces desde que yo te dije que no podia porque yo me quiero concentrar para grabar y vaina no es que tu me desconcentras pero me quiero enfocar que se yo que que se yo cuanto tu de una vez normal ¿tienes otro plan de una vez? no yo no tengo otro plan de una vez yo me quedo con mi casa el esta respirando señores miren 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 ese momento para un hombre fuerte el esta con los el se esta conteniendo mira cuando un hombre se mete la mano en el bolsillo y cierra la piernita así es que se esta aguantando pero yo tengo mucho cariño gargantino pero yo tengo mucho cariño gargantino entonces tu esperas tu cristian que llegue de la romana tu lo esperas aqui con tiempo te quedas aqui y en lo que el llega entonces tu bailas pero yo me voy a venir aqui a aguantarte en mi aguantarme en mi mucha si porque fui yo que me mandaron a mandar a las flores tambien me hablaste mentirador de cristian que tal que habia llegado que dejo sabana yo que no sabes de quien es eso porque yo se que de cristian no es y de quien es? yo se que de cristian no es su nombre se puso los pantalones se puso los pantalones nosotras las mujeres si tenemos que aguantarles ustedes se me vea el psicologo para que tu entiendas yo no tengo que nosotras las mujeres nosotras las mujeres ah verdad problemas de identidad grave que tiene de muchacha yo no puedo yo no pudiera yo no supiera que yo tenia que me relacionas asi muy maduras aguantando yo se que de cristian no es de quien entonces dime porque tu estas hablando como como que si yo conoco a cristian de ella de cristian el que graba no es del otro cristian si eso que esta ahi no es del otro cristian ni del que graba eso que esta ahi arriba como tu sabes como tu sabes como tu sabes que eso no es de ellos y si que lo tienen de otra gente que lo tuvieron prestado yo trabajo con ellos de antes de tu conocer tu lo sabes que tu trabajabas con ellos desde antes de conocerlos si que tu grababas canciones con ellos y eso que tiene que ver con videos eso es grabacion para grabos y cuando yo fui a grabar la bacheta de nosotros allá que montamos y? eso no era el equipo eso fue hace mucho ah eso no era el equipo ahora puede ser que lo hayan cambiado yo no tengo idea ellos vinieron con eso lo dejaron ahí y salieron a buscar lo que estaba que hubo ganado es que hubo ganado el equipo estamos jugando llamó a freites y le digo que llama a Carecantina si 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 freites mira le estamos haciendo una broma a Carecantina necesitamos que tu lo llames y le pregunte di que wey vamos pa donde Hasly ahorita oye ahora mismo pero ahora, ahora mismo y ya no le diga que yo te llame ni nada solamente pregúntale eso que Hasly eh? pero no 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 me dijo que ya está grabando el enriquillo hasly me dijo que nos vamos a juntar por leyes tú no sabes que me decirle tranca hay cuánto sarcasmo tus palabras que no llame mucho que insista mucho que siga llamando salida el vídeo está muy corto para que tú salga yo le puse pero voy o no voy ella puso sí llámalo otra vez llámalo otra vez tú ella cristian le cogí el teléfono que tráncala ella está hablando con cristian y llama llama que él va a trancar para que de inmediato exacto ahora llamo así que si voy o no voy déjame saber estoy emocionada una cuerdera emocionado 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 emocionada es que tú habrá como que si yo sé que me mando yo sé que tú sabes lo primero para trabajar que supuestamente o sea que nadie yo creo saber quién es que sabe dónde tú te mueve dónde está la habitación es tuya porque eso es lo que yo quiero que tú a mí y cuando me responde piensa que es un maldito se supone que si tuviste para que rentarte todo y tiene que saber en cada movimiento donde tú estás dime yo no sé qué mando esas flores no no sabe porque hace sin saberlo también quedate sin saber en tu cabeza quedate sin saber o te la aterra loca para que te sientas bien tú también y ya y esa risa y me parece increíble la forma en la que tú me estás hablando claro increíble yo sé que sí increíble estoy hablando a ti como una gente que estaba contigo no como una gente que está contigo porque yo ahora mismo no te estoy viendo con la misma cara y tú lo sabes tú sabes como yo soy ellos lo que tienen que besar hacia ahora después así que ya mírame yo te voy a explicar yo sé mira yo sé que tal vez en tu mundo no es igual pero ahora mismo carecantino lo tiene así del pique porque no me está haciendo sincera entonces ya yo no puedo estar con una gente a la que yo desconfío rotundamente yo no puedo estar con una gente que yo desconfío y que cuando yo le hago preguntas directas me das respuestas vanas como que si yo soy un esto tú puedes venir tú puedes venir alguna sacotorra a los palomitos que tú tuviste antes de mí lo que sea pero a mí no yo tengo demasiada calle para eso uno palomitos que tú viste antes de mí que el hombre saca ego que tú que tú que que tú que se diga hay que lindas las flores que amor de aquelita a ver cómo te queda hay que linda te queda déjate al ajo de relajo así que el inato disfrutando las flores si mi amor deja la broma que esa forma de mandarte tu de haces me sabrón que yo diría yo lo habría dicho así para largarlo todo el mundo que aquí voy a aplicarle porque yo conozco a la gente todo el mundo sería es muy fácil de ver hermano cuando uno está en esos nervios me lo han hecho mil veces no hay forma de tu saber ni de ponerte a buscar cámara porque es lo que está ahora mismo con esa vaina así asustado si y tú con tu marquita en la boca no puede pensar lo que tú quieras la línea y tener por lo menos un poquito de razón hay se fue para el baño se fue para revisar el celular bueno le dio tres veces eso fue un varón varón su nombre eso fue eso fue y no se vaya que ella no salga a buscar tiene que ir este pero acá pero aquí nadie no está viendo para donde tú mira tú estás buscando la buena buscando poner las razones obvias para que yo te deje si eso es lo que tú quieres y tú sabes yo te voy a decirlo en algo tú estás poniéndole razones a uno para que yo te deje es una frase de macho yo a ti te amo tanto que si yo me estoy dando cuenta que tú no eres feliz conmigo yo te voy a dejar el chance para que tú seas feliz por ahí hasta ese nivel llega mi amor por ti si yo siento que tú no estás feliz conmigo y que tú estás buscando otras cosas con otra gente pues yo te dejo para que tú seas feliz por ahí tú tienes que tú lo que tienes que ser inteligente para soltarme mandame ay mira que él la ama tanto que le va a dejar chance para que esté con otros si es verdad el tipo va a llorar manito aquí ese tipo dijo una frase manito hasta yo me enamoré de carecantina ahora yo quiero ser del mundo de ustedes y déjame tranquilo y ya es lo único que tiene que hacer eso es simple pero para mi casa me voy para mi casa pero no bajale eduarto pero que te estoy preguntando que tú no tienes necesidad de estar hablándome así ah que no tengo necesidad independientemente de él vienes aquí hablando con el descaro que tú estás haciendo tú 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 oye lo tuyo mira ya sobrepasó los límites de verdad que sí pero de que tú me hablas de nada la verdad yo te tengo que reírme porque tú te estás haciendo la loca eh y de la forma en que tú lo estás haciendo si tú tuvieras los estúpidos te hubieras haciendo eso oh ahora yo soy un estúpido claro que no es un estúpido el diache le dijo el taquillado ah cuando firman es por eso por estúpidos no es mira yo nunca imaginé que yo iba a recibir esa palabra de ti ah no no le manejaba con mira piénsalo porque te lo dijo ahorita tú estás hablando con alguien que ya no está contigo y no quiere estar contigo entonces te dicen que me deje ir que me suelte en banda para evitar este tipo de discusiones porque no vale la pena ya sigue tu camino haga su vida que yo hago la mía y punto y por repente que le dé un beso dame un beso por favor que intente besarlo ahora no me quieras venir a ponerme a mi como una tú puedes hablarme la mentira que tú quieras a mí no me importa ojo que no ve el corazón que lo siente y el error más grande tuyo ¿sabes qué? invítame para acá a mí para que yo me tenga que ir supuestamente porque tú quieres trabajar para concentrarte sola para que me llamas para acá yo te apliqué para que di que para di que para no es un huevazo que tú pusiste todavía Cristian me está escribiendo y me está diciendo oye lo que me dijo Cristian rico oye lo que me dijo ¿qué dijo Cristian? tú me estás relajando mismo y eso cuando viene a ver cómo me llegó el código yo nada más le pregunté que si él estaba aquí entendió que tú estás hablando mentira entonces repóndeme porque quiere hablar conmigo no me deja irme y te hablo y te hablo que te queda callado repóndame no hay cosa peor que un hombre nervioso y la mujer callada ¿qué tú quieres que te responda? no, no tienes nada que responder entonces porque tú no tienes nada que responder dejame irme ¿y ya? ya te expliqué yo no sé que me mando esas flores ok, bien olvídate de las flores que yo ni siquiera ni siquiera a eso le tengo pendiente y aquí ¿de qué de lo de Cristian? yo creo que las flores a mí me duelen menos ¿sabes por qué me duelen menos? porque me ahorré cómprate flores a ti que te la compré a otro por mí ¿cómo fue? lo que tú escuchaste ¿que te ahorraste? cómpratela a ti que te la compré a otro por mí ¿qué es lo que le agradece que él se ahorró comprar flores a ella y se la compró a otro? ahora que tú vengas a hablar una mentira a mí y a montarme el sueño de que fulanito de que que vino de los romanos una gente esa gente que desde siempre han tenido que agenda city contigo mira no le manda esto ajá no le manda esto suelte el mando que no estamos juntos porque las cosas no se pueden terminar así ajá ¿por qué no? dime él no la puede ni mirar a los ojos él no la puede ni mirar a los ojos tú decías que está conmigo y yo decías que está contigo yo no tengo obligación de estar contigo es verdad entonces ahí está en la relación no se gobierna él vos propones estos hombres del día se están como locas en todo tiempo claro que se gobierna él puede estar con ella si quiere él no va terminando con esa ¡la bajito! ¿qué pasó? ¿qué es lo que quieres decirme? no no me ponga la mano mantén tu distancia no te estoy diciendo Hassi no me ponga la mano de verdad no me ponga la mano que no quiero estar cerca de ti vete para allá o suelta esta tipo está como tú estás tú estás loca pero ¿cómo así? ¿qué es lo que te pasa hoy a ti? ¿de qué tú me hablas? vete para allá vean acá Hassli por favor de verdad no me ponga la mano diablo vean 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 es que mira esto es increíble yo no me lo creo esto que está pasando aquí no la que no se lo cree ¿por qué tú no te quieres acercarme? no te me pegue ¿por qué? no te me pegue me afecta tu presencia tan cerca ¿qué? ¿te afecta mi presencia tan cerca? ¿puedes tú tenerme tan cerca en tu tiempo? sí para que tenga una idea pues yo no te entiendo Hassli por favor mantén tu distancia conmigo por favor ¿pero querés? que no me ponga la mano ayy 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 esquivado suben en Black Pia Marín me gusta más cuando me dicen despégate y yo despégate ¿quién?, ¿quién, quién, quién, quién? los hombres cuando me dicen que no, despégate me yo si tú quieres hablar conmigo hablar desde lejos siéntate allá no te molestes o sea yo puedo hablar contigo tengo que estar aquí y tú allá así mismo tú no te escuchando para que tiene que pagar pero que vuelve no con el celular suerte celular o déjame salir para mí tú sabes que sólo mantén tu distancia conmigo par de metros lejos que yo ahora mismo no tengo pero de a poquito sí hoy estoy down pero yo sé que mañana será más bonito diferente quiero quiero pedir disculpas carol y bajo presupuesto nivel dios carol y versión iphone 3 g no sé carina guzmán qué es lo que pasa que no está llamando que venga para acá que si yo que que vaya que le está diciendo que ella lo llamó y ella diciendo que él ahora mismo cree en su amigo no en él y es que cristian está loco que fue lo que él te dijo ahora que fue lo que él te dijo pero que no te vas a ir así de que no que terminamos como que si eres tú el que sabe no me ponga la mano pero por qué tú me hablas no me ponga la mano no me ponga la mano de verdad no quiero que me ponga la mano no te cuida que la próxima eres tú con osito 100 mil likes yo no entiendo osito osito señores productor musical le conviene el sonido comenten debajo si ustedes quieren que venga osito ya ya hay un momento ¿qué? y quédate tu día aquí a tu música yo espero que te vaya bien y no me trivamos nunca a mí tú no oye mira como me llamo a ti ¿verdad? Facebook fue la cara este es la última no te tumba así que mira mal amigo me voy a ir pero ¿para dónde tú vas? me voy a ir me voy a ir ten atento porque si él sale una vez más ya hay que ya ya hay que agarrarlo mira yo estoy yo estoy hasta riendo me hace porque yo no sé qué más decirte ni qué más hacer ajá no con tu carita de estúpida y nos quitan puertas y nos quedan con un plato ¿tú sabes que me sorprende que no te has puesto a llorar? no no ok me sorprende eso no te apuesto a llorar ¿tú sabes que? me sorprende que yo no te apuesto a llorar eso es lo grande que a ella le dolió en estos momentos es que uno realmente conoce a la persona mira con lo que tú me das que te sorprende que yo no me haya puesto a llorar pero está bien ¿qué más? saca el otro apito del sol dale dale comienza a hablar la mujer va a sacar ella es guapa la mujer va a cartar saca su carta escondida siempre voltea la cosa y hace creer que ustedes son lo que están mal tú no eres guapo comienza a hablar pero que comienza a hablar ya yo estoy buena cuernera en mi vida yo sé yo sé como era antes de hacer video para que no vengan ahora diga que fue esta que fue la otra llora te pira loco como un M ¿cuántos días? 2, 3, 4, 5 como 10 meses el hueso todavía tú estás llorando entonces sí, yo iba con muchachas a llorar por otro lado mentira yo lloraba solo obviamente ¿tú has visto el cromo de hoy? no tienes que llorar loco está más buena, está más buena la de ahora pero ven acá yo no, yo nunca me he ligado a una tipa como soy ¿está dura o no? ay qué bueno amigo, súper duro o no no como mía, es que está como... ¿está dura o no? como mía, es que está uno que está más feo ellos no lo pueden decir, tu hijo sé sí eso es claro, obvio él no es lío 10 ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tú me miras? Karen Cantina es un hombre de verdad y lo ha demostrado es más, yo necesito que todo el que está viendo este video ponga emojis de aplausos y es para Karen Cantina, se ha aguantado hasta ahora full yo no sé lo que vaya a pasar más para adelante, así que sigue bien esto le va a afectar a la relación a Hustley ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque ahora el ganado de Karen Cantina va a subir porque a nosotros las mujeres modernas y mujeres biológicas nos gustan los hombres ¿sotros? ay dios, consigan un psicólogo por intercambio, que tú lo consigues aló que tú llamaste a Steven y como que le dijiste que yo te había escrito, ¿qué es lo que pasa? ¿que no soy yo? ¿que te confundiste de chat? ¿o de nombre? ah, está bien ya yo entiendo todo él se confundió de chat ¿verdad? te llamó y ¿por qué tú vas después de aquí? ¿para mi casa? ¿por tu casa? ¿estás seguro que es para tu casa que tú vas? sí sí, yo voy a mi casa Cristian te llama ¿verdad? ajá te pregunta por mí ajá que no sepa que te pregunto por mí, realmente no entiendo ajá y dije que se equivocó de chat ajá, ¿y qué te entiendo? y esa madre lo que era ahora es ella que lo está cerrando a él, oye Cristian te llama ahora va a poder a Reina y Cristian ¿qué te importa como es nosotros? esa madre lo que era ¿que tú entiendes con eso? yo no sé ah, pues entonces ¿a ti no te importa cuando yo voy después de aquí? ¿verdad? ¿a ti no te importa cuando yo me voy a mover después de aquí? sigue llamando Hassley que llame Hassley y digo ¿quién llama Hassley? y que lo que es? ¿por qué tú no me mandes lo que he hecho? lo estoy esperando, eh entonces creo que tú entiendes que tú dijiste ya tú entiendes todo ¿qué lo que tú entiendes? ¿nada? nada ok bueno, ¿qué habla, maná? ¿qué bloque más que habla? coge la llamada ¿quiere que salga? ¿para qué coja la llamada? ¿yo le puedo operar? coge la llamada ¿quiere que salga para que coja la llamada? no ¿y para qué no la coja la llamada? ¿para qué? ¿por voltear el celular? voltearlo voltearlo mira que fácil tú lo volteas y tú ni siquiera te das cuenta de que te está llamando ni que te... pues mira, me interesa pero tú solo está ahí arriba yo tengo el mismo... yo hace rato yo se cojo la llamada yo y me traigo en el baño y la cojo ¿quiere cogera tú la llamada? no me interesa saberlo cogera tú la llamada por nadie no me interesa saberlo por favor déjame salir para yo irme ¿que no? te voy a dejar así o me avisa que yo llamo a mi mamá para que me vean en un carro o lo que sea para ver si yo me puedo ir así porque no quiero irme de aquí joder contigo porque déjame llamarme yo le voy a llamar a mi familia no, llame a nadie ¿qué va a hacer su mamá? se va a armar se va a armar se va a armar le quito el celular mira está respirando hondo esta tipa oye oye ahora como se refiere a mi que esta tipa y como tú de lo que me refieres como mi amor bájate de esa nube bájate de esa nube bájate de esa nube que yo no te voy a decir mi amor y ahora dijo bájate rapidísimo bájate rapidísimo de esa nube que tú y yo no somos una para que tengo una idea Karekantira le no somos una le dijo que mal que una pero cuando una vez alguien llegó y quiere venir para acá trabajar déjame irme para que pueda llegar tranquilo que no que no te que tú le está escribiendo del celular de de overthinking y tú te gobiernas ¿por qué no me coges la llamada? ay dios mío ay dios mío si él ve eso mira como él se acaba de reír él lo vio de reír pero después yo lo pongo en el celular para que yo lo vea que la están llamando oye ¿cómo está el novio lo que tú estás haciendo? taquilla ay me encanta es como es como demasiado obvio esto está como muy como muy muy como muy todo muy esquematizado de que llegué esquematizado todo lo que ha pasado esto es de verdad esto es como como raro aló entonces vamos a estar lo mismo siempre ¿eh? vamos a estar lo mismo siempre ¿de qué tú me hablas? ¿por qué no me cojas la llamada? ¿por qué estoy ocupada? no, no, pero ya tú me tienes ya que ya pues tengo un rato esperando para me... yo te a menos importe yo te ocupada ¿pero las flores te gustaron? para mandarte los otros a ella misma eh... sí me gustaron pero no me mande más nada gracias déjame salir por la buena ¿y por la mala? déjame salir de verdad no de verdad no te pongas un problema por fuerte que salgas de aquí de verdad que yo puedo y que yo pueda suéltame en banda que tú puedas atacar déjame tranquilo y déjame salir déjame salir por favor si sale salimos corriendo atentos Hasli por favor yo mira por favor de verdad no me ponga la mano tengo miedo no te... de verdad Hasli de verdad suéltate no me ponga la mano de verdad no me ponga la mano ella quiere terminar la broma ya pero no me aguante un poco más no me ponga la mano encima no me la ponga déjame tranquilo déjame tranquilo de verdad déjame tranquilo Hasli lucha sé persistente no te rindas Hasli por favor déjame salir y déjame irme ella ella señores ya ha aguantado demasiado tiene que aguantar de verdad los dos han aguantado porque es difícil llevar la broma habiendo una broma ay ay ni que apos me va a seguir llamando agresivo eeeh yo voy a grabar porque ahorita yo me meto un... que tu va a grabar que así yo no estoy haciendo nada no déjame salir graba déjame salir no déjame salir de aquí que era el cantina es un macho que tanto te pusiste nervioso que tanto te lo creíste pero morillo tú no puedes perrear al osito así él está trabajando yo no estoy perreando pero que yo no estoy perreando hay una silla de por medio mira como abraza su osito pero que yo no estoy perreando déjame salir de aquí que tan nervioso está loco yo estaba aquí yaísimo yo está acelerado y pico para que tengo ni idea ya ahora vamos a felicitar y darle un aplauso a Cary Cantina porque en ningún momento intentó ser agresivo y es un hombre de verdad tú estás loco es un hombre de verdad él se aguantó eso no se hace beso 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 uuuh yo creo que hubo una vainita aquí que tú grabaste di que pa pa asegurate editor necesito esto atención tolentino el relojito déjame ponerle los relojitos mierda loco eso no se hace debieron decirme que yo actuaba no 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 aquí no lo hacemos así eso es lo que la gente cree ese otro canal mi madre no mira llama a Christian llámate a Christian llama a Christian explícale si no al otro el productor porque en verdad él está de que es mío y qué fue pero es ese Christian es otro Christian yo pensaba que era el mismo Christian los dos no es otro porque Christian Christian me está llamando me está llamando a mí bro tranquilo que fue la pana que me hizo una broma aquí me hizo una broma aquí que tú estaba aquí con ella loco mira yo te había cogido odio a ti oíste yo que te llevo en el Cobra ya los tomaditos wow ya tú sabes gracias loco eso no se hace mierda que tú pensaste cuando apareció ese peluche con las flores no yo es que yo no sé porque que cada quien tiene sus admiradores pero justamente aquí donde tiene que saber obligatoriamente es que esto como que me da igual yo si veo una vana que no me está gustando y no me están siendo claro yo suelto estoy ya yo no tengo que joder mucho eso es macho te voy a confesarte algo cara cantina mira yo nunca te he visto a ti con otros ojos pero verte tan masculino diciendo mira conmigo díselo de lejos díselo de lejos ya amiga mía que lo que te pasa mira subiste el punto como que ahora como que gustas más ¿dónde está? que era el que le iba andando atrás loco tú comete tú ahora la mujer le va a quedar atrás vieron el macho de hombre que es ese niño eh eh mujer le voy a decir algo hay cosas que ustedes no saben ¿cómo? ¿qué? ¿qué fue lo de fruta? que están escuchando todo y vieron todo también absolutamente todo tú no la escuchaste en ningún momento eh porque estábamos en el de ala oh reaccionamos tú estás confiante está en cama con está descansado Steven Steven venga a ver como lo teníamos grabado a mí me dio mucho nervio porque tú empezabas a revisar mucho por aquí de hecho por eso eso no es de ella yo conozco eso todo es de overthinking las cámaras estaban una aquí otra venga a ver venga a ver otra aquí y la más importante está allá arriba con los bultos loco yo mire para allá arriba yo mire para allá arriba por qué no la toma yo mire para allá arriba yo sé que con los nervios ahora tú tal vez no tienes hambre pero aquí te tenemos una picaderilla por el disgusto y si a ustedes les gustó este video sencillo son 120 mil likes si no no lo vuelvo a hacer porque pasó demasiado nervio aquí uno que le hicimos a Steven y a Ashley y este que está aquí no fue a ellos pero quedó al final buen provecho mmm chillarrón